Opa cultivadores, un nuevo reportaje de LlevameAlHuerto.com en donde la magia y la peculiaridad está en el origen, una cosa muy diminuta. Vamos. Opa Begoña. ¿Qué hay? Encantados aquí. Bienvenidos aquí en Movas. Bueno Begoña, cuéntanos un poco cómo surgió esta idea tan atrevida. Pues viendo la tele, la verdad es que vi en un programa de Canal Cocina, vi un cocinero que utilizaba germinados, yo no los conocía y me puse a hacer pruebas. Yo estaba buscando algo a lo que dedicarme, había dejado el trabajo y no me iba a quedar en casa sin hacer nada. Entonces me pareció que era bonito, que las pruebas que hice salían razonablemente bien y que era muy rico. Al ver las propiedades que tenía, pues me pareció que podía ser una opción. Al final un germinado es una semilla germinada. Eso es, semilla germinada. Con todo su sabor concentrado y con todo su aroma. Eso es. Lo voy a probar. Próbalo. Que es tijerita. Buenísima. Buenísima la rúcula. Rúcula, sí señor. Fúcula. Bueno, ya ves que es una empresa muy chiquitina, solo trabajamos dos y lo que hacemos es hacer germinar las semillas con riego, con luz natural y después las lavamos a mano, las envasamos y la mayor parte de nuestros clientes son del País Vasco, ya sean tiendas de producto ecológico, restaurantes y unos supermercados también tenemos. Luego a través de la página también se pueden hacer compras. También tenemos compras y sí vemos interés. Sí hay mucha gente que se interesa. Lo que ocurre es que el envío en refrigerado es un poco más complicado. A través de la página web la mayor parte de compras que tenemos es de semillas. Vimos cuando... Para hacerlo en casa. Claro. Cuando íbamos a hacer ellas vimos que había interés, pues ¿cómo haces en casa? El pan o yogures te interesa y hay gente que es que vive en sitios muy apartados y no tiene acceso a germinados. Entonces se los hace. Y después unos kits de germinación y también tenemos ahora un modelo de germinador que nos gusta. Algaña, quiero conocer el CIMOAC. ¿Me enseñas? Vamos. Mira, esto por ejemplo es cebolla que está... es de pocos días, está germinando. Aquí es donde ponemos las semillas y luego se riegan para que vayan creciendo. Esta sería otra fase de la cebolla. Aquí ya está, pues casi a punto de cosecharla. Aquí tienes el rabanito, que este está para cosechar también. Esto, así como la cebolla tarda más días, esto en tres o cuatro días está estupendable. Nosotros lo cogemos pequeño porque nos gusta más pequeño. Aquí ya lavamos, en este punto los lavamos, quitamos la cascadilla y ya estarían preparados para poder vender, envasar y vender. ¿Qué tipo de cultivos haces? ¿Desde rabanitos? Pues en germinados, limpios, en los que vienen ya envasados y limpios para comer, hacemos alfalfa, que es el más popular porque es el más conocido. Lenteja, brócoli, que el brócoli está teniendo muchísima aceptación por los estudios que hay por el cáncer y también para gastritis, para el estómago. Eso se vende, yo creo, sobre todo por tema de salud. Los rabanitos, que te gusta a ti. Y cebolla y cuero. Ya que estás ofertando un producto poco conocido, yo creo que tienes que dar un producto de mucha calidad. Lo que ocurre con esto es que si tú lo pruebas y está mal hecho, no vas a volver a probarlo con los germinados. O sea, tiene que ser algo que te enganche también. Entonces, lo que intentamos es que sea de mucha calidad. Y eso creemos que solo se consigue si lo haces artesanal. Bueno, mira, esta sería una de las cajas que llevamos ahora para la hostelería. Esta tiene cuatro variedades, que son rúcula, zanahoria, albahaca y puerro. Y estamos probando otras cosas en este momento, entonces, bueno, esto puede ir cambiando. También, lo que os decía antes de los germinados lavados, serían estos. Van en este formato, que es una tarrina plástico, ya van lavados y listos para consumir. Se cogen así, tal cual, para echarlos en el plato. Estos no tienen ninguna preparación, no tienen que hacer nada. Solamente, en el caso de cebolla y puerro, por ejemplo, es muy cómodo para sustituir a la cebolla que usamos normalmente. En este caso, estos son los que son de cortar. Su ventaja es que tú lo metes a la nevera, paras el crecimiento y te dura tranquilamente, si están un poco regado el sustrato, dura tranquilamente 12, incluso 15 días. Bueno, Magoña, sabemos que eres muy aficionada a la cocina. ¿Nos puedes dar un consejo, una recetilla para hacer con los germinados? Hombre, los germinados siempre hay que comerlos en crudo, porque es que si no, no solo pierden propiedades, es que la textura no queda igual. Lo más habitual es comerlos en ensaladas, pero no hay que limitarse a eso. Por ejemplo, el de brócoli está buenísimo con pasta y un chorrito de aceite, queda riquísimo. Bueno, con legumbres, para sustituir a la berza, lo echas en el mismo plato y muy bueno. Una ensalada caprese con germinado de albahaca queda buenísima. ¿Sabes para qué también? Para los carpachos, que se suele echar rúcula, si echas germinado de rúcula no tienes que tener ese montón de verde, que el carpacho es muy fino, con un poquito de rúcula ya queda muy rico. Bueno, pues muchas gracias Begoña, ojalá te vaya bonito, que te vaya bien y espero nos pronto. Seguro. Gracias a vosotros. Bueno, cultivadores, a comer. Cuando te canto, me transporto a las alturas, leo en tus ojos, esa es mi literatura.